¿Qué tal, videovidentes? Bueno, alguna vez se preguntaron qué hacía la gente para comunicarse cuando no había Facebook, no había Instagram, no había ninguna red social. Los teléfonos existían, pero era costosísimo comunicarse, incluso difícil a veces. Así que, bueno, la respuesta era epistolar, es decir, cartas, o en este caso, tarjetas. Estas tarjetas, yo no soy coleccionista de tarjetas, las tengo, si bien las atesoro como antigüedad, son todas de intercambio epistolar de mis abuelos con familiares mayormente en Italia. Así que, sobre todo Nápoli, aquí tenemos, por ejemplo, algunas ya están ilegibles de la parte trasera, ¿no? Porque obviamente, ahí dice Amalfi. Y aquí, bueno, esta está bastante elegible, ¿sí? Todo lo que se decía. Vamos a ver si veo la fecha. En este caso, no, está en el sello de las estampillas, pero no logro divisarlo. La mayoría son de 1920, por ahí. Este, por ejemplo, es otro paisaje, ¿no? Parece una foto, pero no lo es, ¿eh? Es una postal, ¿sí? Cuazo del Pia, y aquí, esta es del 52, parece, ¿no? Parece que está bastante moderna, sí, del 52. Y aquí tenemos otra, ¿sí? Si hiciera Fosco sería mucho mejor, pero bueno. Esta es de aquí, ¿sí? Esta es del 1934. Bueno, todo así. Hay muchos que sí son coleccionistas, me han ofertado en dos ocasiones, pero bueno, esta es de Nápoles también. Pero es realmente una foto convertida en postal, ¿no? Vía aérea. 1948. Así que, bueno, las conservo, ya les digo, porque son familiar, y, bueno, son antiguas, que a mí las antigüedades me gustan. Así que, bueno, esta ya es a color, toda una. Esta debe ser bastante reciente en el tiempo. Esta es de el 49. Así que, bueno, esta es otra de mis colecciones. En este caso, ya les digo, no fue buscada. Y es interesante a veces leer lo que se comenta y cómo en tan pocas líneas se podía decir mucho, ¿sí? Más allá de que en ese tiempo uno, justamente, no vivía tan apurado, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos las redes sociales, donde con una simple, subir una simple foto y un pequeño comentario, ya estamos mucho más comunicados. Bueno, es solamente mostrarles esto. Excusa como para tener una pequeña charlita y que ustedes, si quieren, comenten y me digan lo que quieran en los comentarios. Así que, bueno, será hasta la próxima. Saludos.